hoy vamos a hacer una receta muy sencilla cogemos yo he cogido tres patatas medianitas mira la he hecho lasca como veis aquí muy finita la ponemos en dos fuentes hasta para horno porque a mí no me cabía en una si os cabe en una pues en una fuente le ponéis sal pimienta pimentón un poquito de aceite y yo le voy a echar un poquito de un tomillo la hierba que le echéis es a vuestra elección la que más os guste de acuerdo a mí el tomillo me gusta para este tipo de platos entonces es lo que le he hecho le echo su aceite aceite de oliva y metemos al horno bueno pues ya os digo que las patatas ya las tengo en el horno ahora pues con lo que tengáis en el frigorífico tampoco hay que complicarse mucho en la vida la cocina es también aprovechar lo que tienes y mira yo tenía estas salsas que hice que es la salsa de tomate cherry que en esta ocasión la pasé por la batidora y me ha quedado bastante entonces una salsa que está muy buena y la voy a utilizar para ponerla encima de las patatas mira ya están los champiñones laminados ahora le ponemos un poquito de pimienta y un poquito de sal las patatas que la teníamos en la fuente la he sacado y ahora empezamos a poner los champiñones por encima y vamos para el horno vale mira ya he sacado las patatillas con los champiñones y luego tenía un poquito de carne mechada veis los filetitos lo he hecho en tiras larguitas y se lo he puesto por encima y aquí tenemos la salsa de tomate cherry ahora le voy a poner por encima un poquito como estáis viendo vamos a ponerle un poquito más y en la otra casuela y ya se lo ponemos todo lo repartimos bien así así ahora hemos rallado queso y se lo ponemos por encima y lo volvemos a meter al horno bueno pues ahora cogemos y volvemos a meter en el horno mira mirad que pinta ha estado 10 minutos 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2